No hay nada que ver Si, no hay nada que ver Este es otro parque Vamos, vamos ¿Para qué? ¿Vas a levantar la santa? ¿Qué? ¿Qué? Si Mejor Sigue, sigue No puedo irme hasta allá Sigue, continúa, tú puedes No me puedo ir Espacio No sé qué estarán haciendo Yo también, mis bolas Cestáceo, qué están haciendo Es que caí Hay unos niños Mami Dime, habla, te escucho Mami, no estoy hablando Te estoy escuchando Ya Ah, ya No están, mis niños No están, están de viaje No parecía Mira, entra Paz Paz A ver A ver La vuelta Si se puede, si se puede No, ahí nomás No está, date la vuelta No, 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 no No se puede meter Mezcamos Ahí no Hay mucho calor, vamos por allá Vamos, camina, camina, vamos, vamos Vamos allá Quiero ir hasta allá al fondo, mira Maneja, maneja Hay un puente Sí, hay como un puentecito Como un arco Sube Despacio, despacio Es carrera Acá todos están manejados despacio No hay vuelos que están manejando aquí Sí, acá estamos Oh Mira Hola Mami Mi mamá es cuerpo Mami, con cuándo Mami, con cuándo Mami, con cuándo Buándo Mami, con cuándo Si acaso, mira de lágrima y despacio Vamos Quándo Cré Bien Mira adelante Mira la forma, acá tenemos el cabellito para crecer, como se ha formado sus cosas Se pela Cae por allá Habían el terreno japonesas ¡Junta adentro! No, ahí no ¡Ya ve! ¡Sí! 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 ¡Sí!